Desde que supimos del caso de espionaje con la aplicación Pegasus a los teléfonos de varios ministros y del mismo presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no han parado las concesiones a Marruecos. Y desde que sabemos, además, de todos los viajes y los intereses de la mujer del presidente, Begoña Gómez, con cuestiones asociadas al mismo país de Marruecos. He podido contar hasta ocho, siete, ocho concesiones importantes, desde la cesión incondicional del Sáhara Occidental, que vino prácticamente a sorpresas, con una carta que parece que redactó el mismo gobierno de Marruecos. Fue el gobierno de Marruecos que hizo público esto, en lugar de permitir al gobierno de Pedro Sánchez hacer esa concesión, lo cual es una señal de bastante menosprecio. También tenemos la famosa imagen, recordarás, de las banderas, la bandera de España al revés, señal de sumisión en un encuentro, precisamente, bilateral entre mandatarios de los dos países. Tenemos un tercer elemento, la entrada de género alimentario, básicamente, hortalizas y frutas desde Marruecos, que no cumplen con todas las normativas de la comunidad europea. Y que, además, en las últimas, recordarás el tema de las fresas, que estaban incluso contaminadas por haber sido regadas con aguas fecales. Pero tenemos más, tenemos la concesión para que los conductores de camión que tengan el carnet de conducir de Marruecos puedan circular por el territorio español y por el territorio prácticamente europeo, ya que España pertenece a Europa, sin tener canjeados los carnet de conducir, como debería ser de acuerdo con la normativa vial española y comunitaria. El haber regalado, además, una serie de lanzas para patrullar las costas de Marruecos con el fin de que no salgan narcotraficantes y no salgan inmigrantes ilegales, cosa que, sin embargo, esas lanzas servirían, precisamente, a los guardias civiles que deben patrullar las costas españolas y protegerlas, y que, fruto de esa desprotección, han costado dos vidas de dos guardias civiles recientemente, por haber sido embestidos por lanchas mucho más grande, mucho más potente, mucho mejor equipadas de los narcotraficantes respecto a los guardias civiles. Tenemos, por tanto, también la relajación del gobierno español, del Ministerio de Interior, con respecto a los controles sobre el narcotráfico, la inmigración ilegal que proviene de Marruecos. Tenemos también la duda, la razonable duda, acerca de dónde se jugará la famosa final del Mundial de Fútbol, que tienen que organizar conjuntamente Portugal, Marruecos y España, y que, según Marruecos, se jugará, precisamente, en Rabat, en la capital de Marruecos. Y, finalmente, tenemos también la intención, parece ser, según lo que dice Ok Diario, de ceder, incluso, el espacio aéreo sobre el Sáhara Occidental a Marruecos. Fíjate cuántas concesiones, pero como si no bastara durante la Semana Santa, han ocurrido una serie de acontecimientos que hacen legítimo, convierten en legítimo, el miedo que sienten los españoles acerca de la protección territorial de España ante Marruecos. Un miedo que nos hace percibir, a las personas que vivimos en España, la sensación de que el gobierno español y España están claudicando ante Marruecos. Pero ese miedo está fundamentado, es legítimo el miedo que sienten muchos españoles acerca de la desprotección territorial de España ante Marruecos. Quédate conmigo en el vídeo de hoy, porque te hablaré de los tres acontecimientos que han ocurrido en Semana Santa, que dos, además, siguen estando muy relacionados con Marruecos, y que hacen que, desde mi punto de vista como psicólogo, que sea legítimo que los españoles sientan miedo y se sientan desprotegidos en lo que se refiere a la seguridad fronteriza. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Han ocurrido tres cosas bastante inquietantes asociadas a la territorialidad de España que deben de ponernos en alerta, contrariamente a todo lo que está sucediendo. El gobierno parece estar bastante dormido al respecto, y esto realmente puede estar viviéndose con bastante miedo por parte de una parte importante de la población. Fíjate, han ocurrido tres cosas a lo largo de la Semana Santa asociadas a la territorialidad de España. Uno, un bólido manufacturado ha atravesado el cielo de España, el espacio aéreo español, desde Cataluña a la Comunidad Valenciana, y bueno, algunos al principio, un organismo precisamente que pertenece al CSIC, ha dicho que se podía tratar de un misil balístico, pero que después el mismo CSIC ha desmentido diciendo que era basura espacial. Entonces esto debe de alertarnos, porque, vamos a ver, ¿por qué decir que un misil balístico es generar miedo en la gente y después decir que era basura espacial? No era mejor no decir nada, no era mejor esperarse y comprobarlo en lugar de lanzar ese comunicado inicial. Esto nos debe de hacer pensar y tiene toda una serie de consecuencias que provocan sensación de desprotección y miedo en la población. El segundo elemento ha sido el de las maniobras militares que ha iniciado Marruecos y que durarán varios meses, ojo, varios meses, a escasos kilómetros de las costas canarias, concretamente a 125 kilómetros de las costas canarias, en aguas que no se sabe muy bien a quién pertenecen, no tenemos muchísima información, y es cierto que Marruecos tampoco ha contestado a la consulta que le ha hecho España. Ahora habrá que ver qué tipo de consulta le ha hecho España para que Marruecos no le haya contestado. Y esto dice mucho también acerca de la autoridad que tiene España a la hora de proteger sus aguas y proteger también sus costas. ¿Por qué? Porque, bueno, esta maniobra genera también un tipo de contaminación, ¿o no? Y esa contaminación puede afectar a las Islas Canarias, puede que esos barcos que estén operando ahí en determinado momento decidan lavar sus propias estivas o tirar combustible, tirar restos explosivos, quién sabe, y al final que todo esto repercute en las costas canarias que viven del turismo. En fin, tenemos que tener en cuenta todo esto, además de otros elementos que te diré más a continuación cuando desarrolle todos estos puntos. Y el tercer elemento, el tercer acontecimiento que ha ocurrido es que Marruecos ha instalado, otra vez Marruecos, ha instalado una antena en el territorio de Melilla que pertenece a España, ojo, para observar las comunicaciones, las comunicaciones por teléfono. Ojo, no son escuchas, sino observaciones. Es decir, que esa tecnología permite al gobierno trazar una serie de líneas gráficas acerca de cómo suceden las conversaciones y tiene la capacidad de un kilómetro. Por tanto, esa antena puede captar conversaciones no solo entre los melillenses privados, sino también entre las instituciones de Melilla y el Estado. De acuerdo con lo que haya pasado con el Pegasus, la verdad que, bueno, que España permita a Marruecos ir a su territorio a instalar una antena cuyo alcance puede llegar incluso al territorio español de Melilla y con lo que Marruecos pueda obtener cualquier tipo de información que necesite o que en un futuro, con la que en un futuro pueda disponer de algún tipo de ventaja estratégica o geoestratégica, la verdad que deja mucho en entredicho la capacidad que tiene España nuevamente de proteger sus fronteras. Es más, ¿por qué esto sucede en territorio español de Melilla? Sí, porque parece ser que cuando se estableció la valla de Melilla, España puso la valla bastante más retranqueada, dejando territorio propio, como desprotegido, por así decirlo, es un territorio que sigue perteneciendo a España, pero que se puede alcanzar desde Marruecos. Es como una zona de colchón que a nivel estratégico de protección y defensa tiene todo su sentido que exista. Ahora bien, que ahora vaya Marruecos utilizando ese espacio y vaya a poner una antena propia, la verdad que, bueno, debería de hacer que las autoridades fronterizas salgan hacia su territorio y vayan pidiéndole a Marruecos que se retire de ahí, lo vayan protegiendo ese espacio, porque si no lo proteges al final, lo convertirá Marruecos en espacio propio, cosa que ha sucedido en otra ocasión, hace unos años recordarás, lo de la isla Perejil, que unos militares marroquíes quisieron apropiarse de un escolio, pero que estaban haciendo básicamente, fue una tentativa, fue un intento, fue una maniobra para ver la capacidad que podía tener España de realmente defender su territorio. Y en aquel momento, el ministerio gobernado, el ministerio de defensa, gobernado por, perdón, era el ministerio, ahora que recuerda, era el ministerio de exteriores, gobernado por Ana Palacio, puso en marcha toda una serie de mecanismos para desalojar precisamente esa isla. Hasta tuvieron que recurrir a Powell, el secretario de Estado de Estados Unidos, si no recuerdo. Sí, Colin Powell, secretario de Estado de Estados Unidos, también tuvo que mediar en ese acontecimiento. Pero esta vez, el gobierno español parece ser que no ha hecho nada, por lo que puede haber recabado información Marruecos, puede haber visto que España no actúa con gran prontitud a la hora de proteger su territorio, lo cual devuelve a Marruecos toda una serie de datos y de información estratégica relevante. Hablemos por parte de esos tres acontecimientos que han ocurrido esta Semana Santa, sobre el misil. Primero, ¿por qué lo desmienten? ¿No podrían haberse callado directamente? ¿Por qué? Porque al no haberse callado, al haber dicho primero que era un misil balístico y después basura espacial, generan un gran miedo en la población española. Un gran miedo debido a la incompetencia, posiblemente, de los especialistas que realizaron ese primer análisis y lanzaron ese primer comunicado, generando tanto miedo. Por tanto, incompetente por haberse equivocado y haber generado un revuelo social que era totalmente innecesario, o por la malicia con la que hayan querido, después encubrir ese misil balístico ante la eventualidad de que fuera realidad. El hecho de que haya ocurrido esto, de que primero hayan dicho que era un misil balístico y que después lo hayan desmentido, el mismo CSIC, es decir, los mismos organismos que dependen del CSIC han hecho esto, es decir, se lo han comido y guisado todo entre organismos gubernamentales, no es más que una demostración de que o bien son incompetentes o bien están actuando con malicia. Y ya da igual cuál fuera de las dos, porque cualquiera de esas dos opciones nos desprotege ante la posibilidad de tener que defender nuestro territorio. Sí, ¿por qué nos desprotege? Porque nos desprotege o bien su incompetencia o bien su malicia en no querer decir la verdad. Por tanto, a la postre, todo esto repercute en nosotros y nos genera un serio perjuicio y un legítimo miedo, un legítimo temor a la hora de las competencias del Estado cuando tenga que defender nuestro territorio, nuestro espacio aéreo. Primero. El segundo punto sobre las maniobras militares. Al final esto considera que le va a permitir a Marruecos, por ejemplo, explorar los fondos marinos. No sabemos qué es lo que van a hacer. Reconocer, recabar información, reconocer el territorio para que luego, ante un posible conflicto, Marruecos funcione de una manera privilegiada aprovechando precisamente de esa información de la que dispone y de la que no dispone España. Si realmente se quieren hacer maniobras, ¿por qué no se hacen maniobras conjuntas como hacen otros países de la OTAN? Porque tú me dirás, bueno, pero esto no es un peligro porque Marruecos al final pertenece a la OTAN tal como pertenece España. Sí, precisamente, porque pertenecen los dos a la OTAN. ¿Por qué no han hecho entonces esa maniobra en conjunto? ¿Por qué la hace unilateralmente Marruecos? ¿Por qué Marruecos se otorga esa posibilidad de recabar tanta información y no tener por qué compartirla? O compartirla, y a lo mejor, quién sabe qué tipo de información, incluso errónea, estaría colando a España. El hecho de que Marruecos realice estas obras, estas maniobras de manera unilateral y que no informe a España y no conteste a España es un gesto hostil. Y fíjate, hablando de hostilidades, lo que suele ocurrir cuando China hace maniobras en las aguas limítrofes, es decir, inmediatas, que digamos, lindan con las aguas territoriales de Taiwán. ¿A qué esa noticia te ha llegado hasta ti también a lo largo de estos años? O como cuando Corea del Norte realiza una serie de maniobras o lanza misiles que incluso pasan por el espacio aéreo de Corea del Sur o del mismo Japón. A que esas noticias llegan aquí y nos permiten tener una idea muy clara acerca de la hostilidad, de la agresividad que tiene Corea del Norte y de la incapacidad de Japón y Corea del Sur de plantarle cara, ¿verdad? A que todo esto primero llega a nosotros. Ahora, me gustaría saber el hecho de que Marruecos está realizando estas operaciones en aguas prácticamente colindantes con las aguas españolas llega a China, llega a Japón, llega a Corea del Norte o en España nos lo callamos por vergüenza. Primero, eso define el nivel de gravedad a que se le está atribuyendo por parte de España a estas maniobras frente a otras maniobras parecidas que suelen ocurrir en aguas internacionales que son igual de controvertidas y que sin embargo llegan a nosotros. Y el segundo elemento relacionado con esta noticia es el rol, el rol de un país y de otro. Sí, porque a ti cuando te llegan las noticias sobre las pruebas que hace Corea del Norte, eso a ti te devuelve una información muy clara sobre el nivel de hostilidad que tiene Corea del Norte a realizar esas maniobras. Ahora, ¿esa hostilidad tú la percibes también en Marruecos que está utilizando, está realizando maniobras parecidas en aguas cercanas a España? ¿A que no? Es decir, parece ser que no estamos viendo de la misma manera la hostilidad que sí atribuimos a Corea del Norte cuando hace lo mismo con países colindante y no la atribuimos a Marruecos cuando lo hace España. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por ese complejo que no nos permite poner las cosas en su sitio y darle la importancia que merecen. Y luego, el otro rol, el rol de Japón y de Corea del Sur cuando esto sucede o de Taiwán. A que cuando los países han realizado ese tipo de maniobras en aguas colindantes con otros países, y hemos visto que esos países no han reaccionado, nos hemos llevado una idea de países un poquito pagafantas, de que no saben ponerle cara, no saben defender, por así decirlo, sus territorios y sus derechos. A que nos hemos llevado un poquito esa imagen negativa acerca de esos países. ¿Bien? Pues es normal entonces que nos llevemos imagen negativa acerca de España como un país que no es capaz de defender su territorio. Es normal como ciudadanos españoles que esto nos genere miedo, nos genere una sensación de desprotección, de inseguridad. ¿A que sí? Bueno, a mí me gustaría saber qué es lo que opinas tú acerca de todo esto, de todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos hablado, qué elementos te infunden más miedo. Escríbeme en la caja de comentarios. Es más, ¿crees que me he olvidado de alguna otra concesión que España está haciendo a Marruecos disfrazada de diplomacia? Escríbeme también en los comentarios. No sé si he hecho toda la lista, la tengo completa. Bueno, tengo mucha curiosidad de saber si hay más puntos y por eso pido tu colaboración. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, siempre añadiendo ese punto de vista psicológico que nos puede ayudar para comprender cómo suceden los acontecimientos y cuál es el origen posiblemente de nuestra carga emocional relacionada con ellos. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo. Gracias.